Atención, Lima, Perú. Hoy se estrena el nuevo capítulo, Pérez, manda video de hombre desnudo a Keiko. Primero, fue el chisme de la chismosa, que nadie se la creyó. De ahí, sacar provecho de la inocente y conmovedora historia del zorrito rumrum. Ahora, la novela que se nos viene, por días o por semanas, es la historia de Domingo Pérez, manda video de hombre desnudo a Keiko. Pero antes de contarte el cuento, te menciono lo que dijo antes el fiscal Domingo Pérez. En audiencia del caso Cocteles, el fiscal Domingo Pérez señaló que entre las 9 y 40 y 10 de la mañana, la abogada Juliana Loza estuvo alrededor de su domicilio, en actitud poco regular, por decir un poco sospechosa, y que tiene fotografías de ello. Ok, vamos con el cuento, perdón, con la noticia. Resulta que José Domingo Pérez habría enviado un video de un hombre desnudo a Keiko Fujimori, según declaró la abogada Juliana Loza, en plena audiencia de control de acusación del caso Cocteles. De acuerdo a lo dicho por Loza, a su defendida le llegó un extraño video donde se aprecia el torso desnudo de un hombre desconocido, en lugar del testimonio de la ex congresista Marta Chávez. La abogada relata que hay un corte y el video no está completo, está interrumpido, y parte de las preguntas que yo hago tampoco están, y parte de las respuestas de la señora testigo tampoco. Esto está interrumpido y de hecho parte de las preguntas que yo hago tampoco están, y parte de las respuestas de la señora testigo tampoco están. Tenga en consideración, señor magistrado, que el acta resumida consigna solamente que las preguntas y respuestas están en el video. Y resulta que el video que nos han notificado, al menos de lo que he podido revisar de la testigo Chávez Cosío, no está. Y lo más grave, señor, es que entre el video, entre el desarrollo de lo poco que hay de la declaración en el video, aparece una persona, un caballero con el torso desnudo, que no ha participado en ninguna parte de esta diligencia, y sin constar en el acta esta participación. Yo no entiendo, sinceramente, por eso le digo que me llama poderosamente la atención, e invito a la Fiscalía, y obviamente al despacho, a poder verificar lo que estoy mencionando, y es que aparece un tercero extraño a participación de los que estaban presentes en la diligencia con el torso desnudo, de sexo masculino. No sé qué ha pasado, seguramente la Fiscalía tendrá alguna explicación técnica respecto de eso, porque se da en medio de la declaración, señor juez. Cuestión sumamente extraña, y que la Fiscalía lo puede verificar. Hay cortes de conexión, en este caso, del minuto 24-29, en la cual estaba hablando el fiscal, y luego retorna cuando el testigo está respondiendo, que no se puede identificar. ¿Quién creen que sea el hombre desnudo del video que Domingo Pérez le envió a la chica? ¡No te escondas, Serrón! ¡No te escondas!